La tradición de este día va a comenzar este importante compromiso La señal al cristal, a la realidad oficial ¡Presionan! ¡Presionan ya! ¡Salí! ¡Salí la que! ¡Salí! 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 ¡Salí la primera! 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 ¡Tranquila! 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 ¡A la línea! ¡Eh! ¡Tiene que salir Raquel pues ya! ¡Acercate más Sheila ya la pelota hija! ¡Juntala a las dos! ¡Juntala a las dos! ¡Me hable, Daniela! ¡Dale, Gabi! ¡Dale, Zurna! ¡Aguantá! 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 ¡Vamos, Daniela! ¡Llegá, llegá, llegá! ¡Agua! ¡Selima, Sheila! ¡Selima! ¡Dale, Gabi! ¡Dale, abogado! ¡Dale, Zurna! ¡Vamos, Seilita! ¡Dale, nena, dale! ¡ world! ¡Nos caen, nos caen! ¡No caen, media! ¡No caen, nos caen! ¡Están las tuyas, Amelia! ¡Ale, media! ¡Ale, media! ¡Viva! ¡Fuera! ¡Amélia! ¡Amélia! Se marca de atrás hija, no delante, de atrás para anticipar. Pivotea una, la otra pasa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la mamamos intentamos jugar la red en suelo! ¡Ya, pivotea! ¡Viva! 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 ¡Viva la curva! ¡Viva! 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 ¡Vale, Gaby! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, los centrales! ¡Vale, Gaby! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquila! ¡Tranquila, Seiga! ¡Tranquila! ¡Va-mos Los! ¡Vamos Los! ¡Bas va! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos Chico! ¡Vamos, Beti! ¡Va-buena, Buena! Vale, buena, buena. ¡Vamos, chicas! Tranquila. Tranquila, hija, tranquila, porque no tengamos. ¡Vamos, zurra, vale, hija! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien! 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 ¡Mete duro! ¡Mete duro! ¡Seyla, todas tomamos marchas! ¡Imana con los 5! ¡Imana con los 5! ¡Arriba! 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 ¡Más atenta, chicas! ¡Amelia! ¡Hija! ¡No cabeces al medio! ¡Sácala a un costado! ¡Cerramos! ¡Arriba! ¡America! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mamá! 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 ¡No, no, que no! ¡No, no, que no! ¡Bien! ¡Vamos, Guimara! ¡Ya! ¡No hay problema, Sheila, que es que la miramos! Antes ya tenés que pegarla, es que la garra. Este es el medio, con las cinco. Sheila, Leila, con las cinco. ¡Venga, arriba! ¡Está en rodillas, ahí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Dale! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, chicas, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Llanes! ¡Vamos, Llanes! ¡Vamos, Llanes! ¡Vamos, Llanes! ¡Que presionen ahí! 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 ¡Dale, te la dio! ¡Dale! ¡Dale, Gaby! ¡Vamos, Sheila! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Gaby! ¡Dale, Gaby! ¡Dale! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Fato, Gabriel! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos Moreira! ¡Dos Moreira! ¡Que rebote en ella! ¡No se confíen! ¡No confíen! ¡Siempre sobrante! ¡Siempre sobrante! ¡Loncen nada más al medio! ¡Propa el rebote! ¡Loncen nada más al medio! ¡Siempre sobrante una! ¡No confíen! ¡No confíen! ¡Siempre sobrante una! ¡¿Por qué? ¿Por qué ya estaba sobrando? ¡No! ¡Cambia! A la 9 Raquel Fíjate la marca Gaby, pivotea una y la otra diagonal Como era, lo expliqué en la práctica Mira la marca, mira la marca Fíjate 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 la marca ¡Gracias! 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 ¡Sm emblemáticos! ¡Gracias! ¡Es lo que Dios les dice! ¡Control! ¡Control es clave! ¡Control! 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 ¡Cont Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Anda Raquel! ¡Anda Raquel! ¡Anda! ¡Anda! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Ok! ¡Ok! ¡Anda Raquel! ¡Anda Raquel! ¡Jabia está atenta! ¡Sei la igual! ¡Sei la primera! ¡Llega ya y habla! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MING!!!